Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo del canal Asolador y estamos de la mano de Arquetepica, la prolífica de Fallen Lotus, esta asesina que bueno ha cambiado, ya ven que ahora está con el informe, paso a mostrarles también, le compré un par de cositas lindas, le hice en realidad con las craft abilities de otro personaje que ya hemos llevado a nivel 700 de creación de artefactos, le creé esta bonita arma, que hace bastante más daño que la otra, que me parece, porque ya tiene hasta un tuning, va a ser la definitiva, con esta arma creo yo vamos a terminar la aventura, pero basta de chacharas, les muestro el rodado, miren que bonita, un rifle de sniper, que creo que dispara muy lindo, a ver si logro hacer la dispara, no, no tengo un target, no, no, 7, no, no tengo target, bueno no importa, nos vamos con nuestra heroína, a nuestro punto, hay que adquirir la llave del guardián, bueno, y tengo ganas de irme para acá, me voy a ahorrar todo el recorrido, tonto, tonto, y voy a tomar, voy a ver una shuttle, que me la despachen hasta ahí, ya estamos en la mira de el señor Sith, de nuestro Lord, que me imagino lo vamos a cagar a tiro en algún momento, creo, no estoy seguro, y bueno, comenzó la aventura, nos fuimos a la moto, marcamos el Momba, y es para allá donde vamos, hagamos un poco de turismo aventura, ahora si tenemos la chance de mejorarle la velocidad de la moto, acá no, Odors, no, esto está todo al máximo, Republic Laces, Character Perks, ¿esto qué es? Legacy of Crusting, todavía no, 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 nos falta nivel, bastantes niveles para hacerla viajar más rápido, así que bueno, tendrá que, que encarar con las armas que tiene, ¿no? hay que agarrar la llave, la tarjeta llave del Wardsman, y es para acá que tenemos que, para allá, ahora sí, para acá, este es el destino, no me interesan esos hechos, no quiero, no estoy para practicar a blanco, simplemente, deseo, montar en nuestras habilidades, mejoradas, ¿no? obviamente, no somos cualquiera, somos miembros del, servicio secreto, así que como miembros del servicio secreto, así nos vamos a mover, con mucho respeto a los Sith, a los Lores, a todos los, los que correspondan, pero el resto son, viles, esbirros, esclavos de otros, no nuestros, de momento, y bueno, me imagino que nos vamos a forjar un nombre, arquetípica, suena muy bien, para lo que es nuestra saga de nombres, ¿no? saben que todos son arque, en honor a nuestra cuenta, ahí está, no era este el lugar, no era, no era para qué, sí, sí, correnos tranquilos, que ya te vamos a agarrar, espera un poquito, espera que ya llego, si, da un ratito, un ratito, que estoy ahí, si, por favor, me muero, curiosidad, por ver, cómo es que, opa, y esto, qué pasó, bueno, no me importa, ahí está, tomamos este caminito, que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, no he venido, por último vez, ni he venido a contarte mi mal, eso es una, eso es una monta rápida, ¿vieron? ese, ese personaje, ese carácter, lo debe tener, al máximo, me imagino yo, ¿no? digo, cosas que pienso, a ver, para acá, ¿cómo hacemos, para llegar a donde quiero? yo quiero ir para allá, pero para allá, no está la, la respuesta, tendríamos que ir hasta aquí, The Wall Speeder, a ver si lo tenemos marcado, The Wall Speeder, The Wall, como Pink Floyd, este mapa, para este lado, no vamos a llegar, así que, más vale, volver sobre nuestros pasos, muy bien, y retomar el camino, como Dios manda, como el emperador, lo ordena, muy bien, tenemos que ir, hacia el sur, si no me equivoco, que es, bueno, primero, moto, y después, y después, hacia allá, por acá, y hay que dar la vueltita, bueno, ¿qué tenemos acá? ¿qué tenemos acá? Sendor, no, y esto de acá es, High Society, sí, lamento mucho por Sendor, pero no me interesa en sus misiones, no me interesa nada, que tenga que ver con él, nosotros somos gente, del servicio secreto, somos material exclusivo, del servicio secreto, no estamos para andar cumpliendo, las misiones de nadie, agarrate un trooper, si querés, un smuggler, esto es otra cosa, es otro nivel, bien, por aquí, este era el camino, y ya, pero me estoy agarrando a todas las piedras, que son mías, me las rifaron, y me tocaron a mí, bueno, ya estamos llegando a zona de enemigos, ¿no? gente del servicio secreto, bueno, ahí se ayudaron unos cuantos, que estamos acá, vamos a darle caño, a ver cómo dispara este bichejo, ah, qué lindo que dispara, dos galacios y afuera, perfecto, un drogue de patriota, a ver, un tiro, 297 en el cajón, a ver, con un tiro de estos, 304, qué lindo que pega este bichejote, vamos a divertirnos un rato, vamos a llevarla, a nivel 16, y si se puede, voy a estar cerquita, de ahí, adiós, es por acá, no, si, es por acá, ahí veo un par, que están interesantes, accesibles, listo, 244, ven y a pelear conmigo, a ver, dame el gusto, y tomate un buen taseo, listo, marchaste, así está, golpes mortales, ¿no? mirá, tenemos una seta ahí, veamos, si, para aquí vamos, llegamos a nuestro destino, acá hay un ascensor, obviamente, no me voy a tirar, ¿dónde está mi compañero? mi querida compañero, ah, pero hay unos cuantos, que venimos acá al desfile, que reparten, churros, por estos pagos, bueno, veamos, ahí está, ¿qué tenemos que hacer? acquire, girlsman, key, estamos en el medio de la acción, no se hacen droid por ahí, droid asesino, que casualmente, ¿esto qué hace el 6, ahora? bueno, a ver si le puedo disparar de los pies, a las piernas, si, 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 gratan comandos, un buen disparito, mirá como lo bajó, mirá como lo bajó, el calcio en sil, ahí está, vaya de duermo, vaya, como acá tiene lo que yo quería, Kikar, gain access to workshop, veamos dónde está el workshop, el workshop está, para aquí, y para ahí vamos, al taller, antes de que me olvide, esto, ¿por qué no me deja? ¿esto qué es? short scope, bueno, 25 por una hora, bien, acá está, la tarjeta para entrar acá, muy bien, y entramos, nadie está, de a war, no puedo, no puedo, hablemos de los radicales, y te ayudas, plan y ataque, I'm helping to free, the people of the empire, from thugs like you, mirá, quieres librar el imperio, my wife, stole her from my house one night, and never told me what happened, my only daughter grew up, to be worthless, and now you've taken her from me, tu hija está enferma, te voy a avisar, ah, suficiente, suficiente bueno bueno estoy acá, me voy a agachar y dije que me voy a agachar take over, take over acá ahí está, perfecto este battle droid está afuera, espera la batalla listo, y ese otro battle droid también en breve y luego, sí, con astilitos de este alcanza pero ahora a Teodoro con este alcanza sí, 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 sí da todas las vueltas que quiera pero matamos a Teodoro y el battle droid este también ya lamentablemente bueno, qué queremos nosotros de acá qué es lo que queremos esto es lo que queremos, información listo, personal holocom a ver qué nos tienen para contar esto es lo que te digo estoy descargando los contenidos de los computadores de Theobor parece que, blueprints, trabajo que ha hecho para el Lord Grathen y... ah, files encryptados debería ser capaz de decifirlos si me cruzco la referencia con el datapad de la Slave a ver, veamos que encontrarás con... no me gusta lo que estoy viendo hay una tabla de tiempo, actividades, convergencias, indicaciones de algo grande ah, sí, explícate ¿qué significa algo grande? no estoy segura todavía la inscripción es buena es suficiente que no puedo hablar y pensarlo en el mismo tiempo te veré pronto, agente muy bien, volvemos a la base volvemos a la base tenemos que ir para acá Imperial Intelligence Entrance me ayuda por favor oficial de inteligencia necesita transporte por favor por favor veamos una entradita por acá vamos rapidito ¿le gusta la rotita a la nena? me colme dio un tiempo elegirla a mí me encantó costó unos milloncitos pero... vale la pena miren qué bonita que está ah no, no, era acá ¿a dónde la metí? ¿a dónde la mandé? para allá es ah, pero yo hago cualquiera hago cualquier cagar es para acá que tiene que ir bueno, dale, vamos tengo que ir con el mapa inevitablemente porque si no me pierdo soy tan nado que me pierdo Training Agent llegué a mi área a ver dónde estoy parado no, no puede ser no, 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 estoy con... estoy estoqueada me muero de la angustia esto que hace... crouch me agacho, no me deja a ver si pongo a volarme no, estoy estoqueada estoy estoqueada me cago en la concha de la madre estas porquerías estas mierdas pasan y yo conozco un solo comando que es, miren apretan enter escriben barra y procedemos a morir inmediatamente ah no, mirá, no morimos ah Kira tiene cosas lindas para enseñarnos bueno, destrabemos la barra que ya está destrabada a ver Kira ¿qué me vas a enseñar? Energy Tank a ver aumenta el espacio aumenta la energía bien detenéis emergency charge and not energy targets bien, esto no lo quiero ahí esto esto que hace me cruceo no esto de acá me gustó para acá a ver Imperial Legend momento heroico bien, esto viene para acá y de las cosas que quiero bien, veamos acá y acá y ahora para acá hay que hablar con el Keeper muy bien muy bien Keeper a ver que tenemos Keeper, 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 Keeper no, no era con el Keeper no, no era con el Keeper no, no era con el Keeper a ver, alto ahí mapa yo también soy pelotudo es para acá y vamos con el Keeper para acá a la izquierda operativa arquetípica presentándose señor a ver que nos dice este sujeto este buen hombre ahí la ok, ok, ok no, ok Take your place, the Riffin Stemmel. Of course. Yes, sir. Lord Jadis, ¿estás recibiendo nuestra transmisión? I am. Proceed, Keeper. Very well. Todos saben que hemos estado intentando determinar el plan de dissident de ataque. Gracias a recentes operaciones, no tenemos la información que necesitamos. Gracias a quien? A esta servidora. Un ataque es inminente. Quieren hacer mierda a todo. Mantenernos en silencio. Ah, van a matar a muchos. Y no bajar a los vulnerables por otros ataques. Uh-huh. Intentan acceder a los connosos. De control, claro. Seguimos en silencio. Ah, vamos a mirar el Tiempo Oscuro. Bueno. Fenómeno de la Fuerza. Entidades conocidas. Es una oportunidad para los disidentes. Ah-huh. Pueden ser bien. Tienen su apoyo, armas, tienen todo. Comprendido. No. Ah-huh. Ah-huh. Ah-hah. No, ya está. Un solo agente puede ser suficientemente Ah lo como yo quiero Bien Hagamos esto Celebraremos luego Perfecto Ahí vamos Al Templo Oscuro Caramba, carambita, carambirulirulá Ya somos nivel 16 A la mierda Y nos dieron algo Bueno El Templo Oscuro Y donde queda el Templo Oscuro Nada El Templo Oscuro queda para allá Y como llego el Templo Oscuro Y bueno Vamos a tener que ir a K7 Y desde acá tratar de tomarnos un... No, 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 no Quiero ir hasta acá Que sé que hay un taxi Me voy a ir en taxi Ah, sí Y el señor taxista me va a llevar a donde yo quiero Muy bien, señor taxista ¿Dónde está el señor taxista? ¿Dónde hay un taxista? Taxi La puta que te parió Casitis Entra el taxi Bueno, 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 bueno Vamos para acá entonces Vamos acá Si tenemos un taxista acá En este outpost No voy a andar correteando por todos lados Para que me dé pelote un taxista Sin... Pero de ninguna forma No hay chance siquiera Bien Acá está el taxista Señor taxista Lléveme por favor lo más cerca que pueda Al Templo Oscuro Muy bien, ahí voy Muchas gracias Servicio secreto Te agradece Nunca nos hemos visto Ahí está Rebeldes Está complicada la situación Andromuncas Quieren detonar cosas Por el Templo Oscuro Nosotros debemos de impedirlo Bien Impidámoslo El hermoso recorrido Nadie está A ver a dónde me llegó Eso estuvo raro Estuvo muy raro eso Se metió entre No sé qué A ver cómo vamos En el mapa Ahí llegamos Bueno Y seguimos más para abajo Bien 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 Este lugar ya me parece tan lindo Está lleno de gente en rojo En rojito Acercamiento al Templo Oscuro Muy bien Este fue mi destino Listo Y por ahí está el Templo Oscuro Estoy segurísimo Mirá Dejo Cortar los pezones Iba a decir En el caso de esta dama La dama de hierro A ver Por ahí Zona el Templo Oscuro Nosotros nuestra motito Le caímos en gracia Vamos a decirle Al señor Oscuro Hay un montón de De gente peleando Me parece bien Luchen todo lo que quieran Yo vengo por Motivos más importantes Que La lucha Y para allá Y para allá Bien Usted haga lo que tiene que hacer Yo hago lo que tengo que hacer Y todos estamos contentos ¿Le parece? Muy bien Este arbolito Las llamas Las escaleras Están rotas La locación del Templo Oscuro Liberamos Muy bien Lleno de disidentes De gente que quiere combatir Ajenos a la causa republicana Que el servicio secreto Está intentando Bueno Acá no me queda otra Me voy a tener que bajar Y los voy a tener que cargar A tiro Esperá Un aprendiz Pasa morir Aprendiz Poseid Aprendiz Me importa un carajo Que tengas un sable de luz Te aviso Me importa un reverendo carajo La voz te voy a dar Con el tiro Que me gusta Mira Si pudiera Si me dejara Mi amiga Que la daba Tratemos No Perturbar Los espíritus Que hay aquí Entramos Sacamos El arma ¿Esto qué es? La reliquia Meditando Tengo que estar Encausada En la fuerza Para poder Izquierda Muy bien Y vamos a hacer Lo estrictamente Necesario Desactivar Las cargas No dije Absolutamente Nada Si Si Escuchaste Que alguien Te hablaba Estás quedando Media Media locucha Vos Eh nena Ahí Ahí hay Alguien Que es Sit Revision Bueno A este Le vamos a dar Solamente Por ser Un Sit Si 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 Lo que Esto Te voy a cagar A todos Quiero matarlo Así que me van a saber Bueno Si Que Usted Y Tengo Van a matar Un Sit Seguime Pegando Tranquila Que tengo Healer Tengo Healer Me voy a llevar Un poquito Pero Va a saber Que piña Te doy 400 y pico Otro Más 159 A ver Como tenemos Te voy a seguir Disparando Al antiguo De a poquito Te Te A ver Viste Que me diste 5481 Me sirvió A ver Que pasa Si le puedo A esto Cuantos puntos Me dan Cuantos equipes Vienen Por el heavy trooper 550 Una 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 700 Estos Ya son Más Interesantes Que No se calienten Mucho Con los XPS De altura A nivel 20 20 Pico Un poquito Cuando nos den La nave Espacial Vamos a empezar A hacer Eh Opa Ahí está Me volvió Por ahí Ah No No Tengo que Seguir Por acá Hay que dar La vuelta Y desactivar Las cargas Claro Muy bien Tengo A ver Todas las Vamos Para atrás Mirá Todos Los Rags Que Quieres Mira El último Tiro Va a ser De gracia Porque te quiero Mirá PING 455 A mamarla Y ahí Murió el target Y mi amiga Hizo bien Lo que tenía que hacer Bien Acá Esta es Zona XPS Acá Me tengo que parar Y Me tengo que hacer El Take cover Bueno Tenemos uno de estos Ahí Que explote Y murieron Y Quiero que No se El Cover Barro 6 Hay que matar 4 4 5 Y El último De todos 6 Y Para allá Hay uno Una de las cargas Que hay que desactivar Por acá abajo Acá Acá Una de las cargas Listo La primera Ya está La segunda Está por acá Dos Y por ahí Y por ahí Vi a alguien En verde Que debe De querer Hablar A ver Es este Wounded terrorist No No me dicen nada Terrorista herido De dónde voy a ocupar Después Mastermind Terrorist Mastermind Dice que no hay enemigos Vamos a tirar una Vamos a acercarnos Y esto Que hace No A ver El 3 Que hace Ahí está Me gusta el 3 Me gusta el 3 Ahí está El 3 Y largo De la ropa Perfecto Y el 7 Le dispara Las patas Bien Hora de morir Mastermind Terrorist Estoy acá Por órdenes Del concilio oscuro Tiene algo azulcito A ver Que tiene Este nene Bueno Datos de curas Perfecto Hidral Conduit 1 A ver Donde queda Conduit 1 Ahí Donde está El terrorista Herido Llegamos No estaba seguro No estaba seguro Que pinta Que tiene Un bueno Este Donde están Todos los demás Vengan ¿Qué ha pasado? Yo soy uno de los terroristas Bien Como a todos Que te matas Por eso Decidimos Hacer un stand Para terrorizar Soy el último Un dos de nosotros Vengan a los templos Y el resto Vengan a los Tienes Y murieron Todos Bueno ¿Qué era lo que estaban buscando? No Otra célula o los planetas, este ataque fue solo la parte del iceberg hay un peor que viene, pero eso es todo lo que vas a aprender no, mira no puedo evitarme, tienes que matarme me dispara ahora Imperial, antes de que los ghostes lleguen a tu cabeza no te preocupes si los ghostes lleguen a mi cabeza te preocupes que lleguen a tu cabeza ah, ahí está eso no es como quiero ir vi lo que sucedió con mis amigos me tomo comerte en el hecho de que me maté cuando tomamos la grida de poder ajá, sí con gracia, me maté ahora antes de que los ghostes lleguen te puedo ayudar aquí, toma este pack de medias pate a ti y salte de aquí ¿es serio? mira, me voy a ponerlo me gustaría enfrentar torturas que las cosas de aquí espero total cooperación cuando salte de aquí, recuerda a quien salvó tu vida lo que nos vayas ahora lo recuerdo no voy a seguir contigo pero puedo mostrar mi gratitud bien bueno, hay que volver con el Keeper vamos con el Keeper nos acaban de dar vital información, ¿no? genial genial bueno acá voy a precisar el mapa porque como siempre suelo perderme esto es muy grande y todavía no conozco esta sección es para allá, a la izquierda luego a la derecha y seguimos hasta el fondo perfecto cruzamos doblamos a la derecha es por izquierda si hay algo para enseñarnos no, no tiene absolutamente nada para mostrarnos bien a la derecha y a la izquierda no tiene ninguna a la derecha no tiene ningún sentido bueno Ah, bueno ¿Qué chilombo que hay? A la mierda Dominator Bueno, vamos Bueno, vamos Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Bien ¿Qué droids? Cross-checking de droids A la mierda, ¿y acá qué pasó? Bien Darth Jadus está muerto ¿Qué? ¿Cómo es posible? Hubo una explosión en el Dominator No estamos seguros de la origen Pero tiene que ser conectado con los disidentes Ah, los disidentes están en eso Darth Jadus estaba quedando en un tour especial del Empire Él trajo personales militares, civiles Haciendo su flagship como parte de alguna gran visión Ahora están todos muertos Bien ¿Cuál es nuestro movimiento? ¿Cómo respondemos? Proceduras de seguridad planetaria No uno va a cualquier lugar hasta que lo diga Hasta que nosotros decimos Bien Nadie se muere del planeta Bueno ¿Qué pasó? ¿Cuál es el Droid? ¡Cantar uno, y traiga ahora! ¡Cantar uno, y traiga ahora! ¿Cuál ordele que has pasado en el templo oscuro, tu recuperación tendrá que esperar ¡I necesito en el campo! ¡Esto está en la tierra! ¡Estoy listo para ir, señor! Un momento ¡Parecelo! ¡Parecelo! Tengo el Droid aquí Bien Agente, necesito irme a la portilla de la ciudad Hay un volar, hay un tren que intenta desayunar Ajá bordo, bordo y entonces que hago muy bien bueno, perfecto tenemos cosas que discutir que discutir ustedes y yo bueno me extraña que tenga que discutir algo conmigo me llama poderosísimamente la atención esto que es, acá bueno, quiero ir hasta ahí K-City Entraspeeder y esto que es K-City Expansion, no, K-City ahí qué lindo porte que tiene esta nena me encanta me encanta a ver, qué pasa con todo este K-Bebe que se armó de naves que revientan cualquier cagada cualquier cagada me mandan una misión al templo y a la mierda se pudre todo bueno vamos a los palos al spaceport ¿es afuera o no? es adentro de la ciudad bueno nada que tenemos por acá acá mismo ¿es por ahí? no, pero ¿dónde carajo hay que ir? ah mirá vos a donde era bueno vamos a seguir el Mapuche a la izquierda y después de nuevo a la izquierda un acólito ahí esa es la entrada a la que debo dirigirme muy bien al spaceport vamos al spaceport adelante cargo port A3 puerto de carga número A3 a ver qué pasa en el puerto de carga número 3 y ya ni bien me bajo ahí vamos vamos a disparar no puedo ¿por qué no puedo? claro que puedo y esto me pelaste un sable de luz ah no sos una mercenaria una comada bueno 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 si 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 te voy a cagar a tiro a vos y a todos tus amigos me cago en el coso ese que tenés listo uno de diez hay que matar diez con manteniendo las cosas interesantes me parece un buen título bien un cinco a ver qué es bueno va a encenar el comando va a morir bueno 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 tranquila tranquila que enseguida se te pasa el comando voy a tener que cagar a tiro como Dios manda bueno mira este te va a dolar y este otro también dardo cinco cinco dije ¿qué hace el cinco? a ver cinco es un dardo borrosivo el seis intenta derriar al blanco con un con un impacto mortal para ver acá 6 hay que estar cuerpo a cuerpo no otra vez me hicieron volar por los aires ¿qué pasa? un tecnicion un comando bien vas a morir que tonto que eventualmente me guarde a sus boletos bueno incrementa mi chance de esquivármelo es bárbaro y por acá había algo que me interesaba nueve diez otro un acenar y tomando ah bueno son todos malos todos vencen volar muy bien muy bien muy bien muy bien tranquila tranquila listo moriste a ver que tenemos acá planta más grande ¿listo qué es? ¿qué hay acá? ¿por qué? ahí tire el el droide ratón estoy jugando con mi con mi autito con mi autito con mi autito no sé no sé no sé un lindo lugar donde de donde disparar dice que no lo veo al tallo no, no voy a esquivar los dos de melés está bien no hay que ir con mi autito amarla amarla listo listo volvemos con el keeper a ver que nos tiene para decir el keeper come on keeper a ver a ver, metimos el drone en la nave y es ahí en el cargo a 3 a ver si me aprendí el camino por acá me tengo que meter por acá ir a para acá a la izquierda y después a la derecha, si no me equivoco a la derecha y seguir de largo hasta allá y me lo aprendí, Kira no tiene nada para enseñarme desgraciadamente y acá está el keeper 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 hola bien, por lo menos una cosa ha salido bien bueno, comprendo cuál es nuestro estado bien, la explosión fue dentro de la nave seguramente uno de los civiles bien, vamos a ver vamos The Eagle Ah, sí Nuestro imperio ha sufrido Moths Mordeles Los soldados nuevos Los sistemas estelares ¿Quién es este? Bien ¿Quién es este? Ajá Por años rumores de este tipo Otro error Uh-huh, sí Bien, todo el que habla La captura no me lo torturen Todos en el imperio están viendo esto Bien Mataron a un lorde del concilio oscuro El concilio oscuro no es invulnerable El imperio no puede encubrir esto Inteligencia no nos puede silenciar Está enojado No, acá viene Ah, mira Bien 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 Bueno El águila Se está poniendo grave Muy lento para eliminar los incidentes Bien, asumieron mal ¿A qué se refiere? Sir, no entiendo ¿Qué te sugiere? ¿Qué sugiere? Vamos a ir a nuestra operación Para desmantar la red de Eagle Ah, nos vamos a infiltrar Bien 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 Cipher 9 Cipher 9 Cipher ¿Por qué Cipher? Cipher Agentes de Cipher Son si no tienen cara Y si no hacemos una cinta Nos ganamos esto Cipher 9, ¿no? Cierto Pero creo que voy a seguir llamándote agente Bien, bien Independencia Podemos reclutar nuestros operativos Perfecto Cipher 9 Bien Cuerda analizando Todos los informes De la acción de la acción Quiero un listo De posibles Tera Locaciones De la hora Ajá Bien 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 Tenemos una nave completamente ilícita algo más que me quiera decir este es nuestro trabajo muchas gracias perfecto achievement complete nos dieron unas naves nos dieron unas recompensas y acá Watcher 2 nos quiere hablar de algo ¿qué quiere hablar Watcher 2? a ver Siphon 9 va a ser un tiempo antes de decirlo parece que tenemos un momento de calma ¿cómo estás manejando todo? estoy bien estoy lista para lo que venga te shockeo ¿cómo es que puedo torturar un compañero sin sentirse una cosa? ¿3,000 muertos es demasiado? después de lo que sucedió parece que me parece normal una reacción normal una reacción normal una reacción normal no hay de qué no hay de qué estoy de acuerdo no hay de qué el puerto espacial caramba, carambita carambirulirulá estos se están poniendo bueno ya no tenemos más nombres somos Cypher9 fue como un bautismo lo mismo el puerto espacial y acá si siempre puedan los puertos podes andar en moto no te la complican nunca no te la complican nunca es para ahí bueno, vamos para ahí esta es esta es la zona ahí está ya apareció el botoncito lo apretamos Imperial Agent Anger oficiales de inteligencia oficiales de inteligencia a donde hay que ir? bueno, escalera por acá allá a ver animación seguramente nos muestre la nave qué pinta esta muchacha qué porte mirá lo que es la nave mirá lo que es la nave me muero mirá lo que son los motores es la más linda de todo el juego hasta ahora la más linda me encantó me encantó me encantó está muy pero muy muy buena genial un polvo y acá hay alguien que nos está esperando a ver quién a ver a ver a ver es para ahí? si es para acá ah, debe ser el robot de protocolo a ver acá vamos a tener la introducción y con cañones a la vista todos los cheches qué hermosa nave completamente rastreable limpita por todos lados tengo muchas ganas de recorrerla tengo muchas ganas de recorrerla no? misiones heroicas son repetibles diariamente bueno y estoy seguro que vamos a tener varias conversaciones pendientes muy seguro estoy veamos veamos me tiemblan las patitas miren, miren, miren como les hace ahí está el robot de protocolo oh ah i mean greetings i am 2 vr8 factotum droid for this vessel you must be my new master gentle kind new master keeper must have send you o sea el keeper te debe haber enviado a gift from my superior here to keep an eye on me i presume my only directive is your satisfaction master besides my photoreceptors are not surveillance grade no tienen grado de enviar preparación de comida, mantenimiento arenado, chanatoria y etiqueta un fantasma x70b muy bien ajen you'll find all of the standard amenities including your own private captain's locker for storing valuables ajá the astrogation console contains a constantly updated map of the known galaxy perfecto interstellar communications are accessed via the ship's holo terminal un autoloterminal priority alerts that you may find useful La alerta de prioridad. Perfecto. Bien, ¿puedes pelear? Siempre pregunto lo mismo y siempre me dicen que... Con tu estatus superior, por favor, no hesite a llamarme. Bien. Perfecto. Un servidor. Perfecto, muy bien. Impecable. Hasta ahora, todo impecable. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Usar la oro terminal de nuestra nave. A ver qué tenemos aquí. Una formalidad que necesitamos, bueno. Ajá. ¿Tiene una hija? ¿Tenía una hija? ¿Qué? Ya, suena mi querida. ¿Sabes algo de acuerdo? Bien. Buah. Buah. Perfecto. Listo. Hay que viajar a Correo. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a recorrer la nave. La nave. Esto es una cosa. Inclavian Fleet Command. That's already arrived. Travel to Correo. ¿Qué tenemos acá? Calico. El HK-51. Bueno. Recordamos la nave. Esto. La sala de reuniones. Muy cómoda. Muy luminosa. Muy linda. Esto de acá, ¿qué es? Una bahía de enfermería. Perfecto. Y por acá, le voy a llegar a los otros lugares de la nave. ¿Esto qué es? ¿Dónde está dos en coso? Esta debe ser la salida, ¿no? Sí. La salida de la nave. Hermosa nave. Hermosa nave. ¿Qué tenemos por acá? Bien. Todo lo necesario. Nuestro drogue gastrométrico. ¿Esto de acá qué es? Una memorabilia. Después la vamos a guardar. Esto no lo quiero. Esto no lo quiero. Esto no lo quiero. Esto tampoco lo quiero. Bien. ¿Dónde está? Este es el locker personal. A ver qué tengo adentro. Poquita cosa. A ver, el locker privado. Esto me hace un regalito. Muy bien. Veamos. ¡Opa! Acá hay cosas interesantes que podemos usar. Esos eran regalos. Vaya cuatro. Creo que estaban los regalos. Vaya cuatro. Vaya cuatro. Y vamos a ver qué hay que podamos usar acá. Esto se nos va de las manos todo. También se nos va de las manos. Se nos va. Bien. Vaya seis. Tenemos. Para un poquito. Esto tiene que venir para acá. Y esto de acá. El cerro. Afuera. Y. Acá tenemos varias cositas. Para usar. Y de distintos tipos. Muy bien. Muy bien. Esto se viene. Esto se viene. Y esto se viene. El resto no sé qué es. Esto es para las armas. Y bueno. Vamos a salir un poquito. Afuera. La letra C. La I. Y esto es. 62. 62. 62. Bueno. Quiero. Este de acá. 46. No me interesa más. Sí. Listo. Esto. Earpiece. Bien. El cuchillo. Impecable. Y esto último. Acá debe ser para el arma. Modifiquemosla. Barrel. Tenemos. Este de acá. Vamos a reequiparlo. No tenemos nada para poner. No tenemos nada para poner. Aumentation. Si. Aumentation. Perfecto. Si. Aumentation. Aumentation. Nada para poner. A ver cómo pega el arma nuestra. pegamos, pega, 107, 130, muy bien, esto que tengo acá, todo hecho por mí, bien, pero no quiero perder tiempo en boadas, vamos al ruido astrométrico, y vendemos todo, ahí está, todo para afuera, y vamos a reparar las cosas, vamos a ver en la guilde, como estamos, acá hay una competencia, arquetípica, 247, tenemos que llegar a 930, un millón, bueno, acá tenemos nuestra primera conversación con un calito, bueno, déjame ver qué puedo hacer para mejorar las cosas, bien, 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 un imperio necesitar la protección. Personal stuff? Qué cosita? Bien. Bueno, vámonos antes de que el mundo nos extrañe. Bien. Y tenemos para conversar con él, mi queridísimo HK-51. Ahora, HK! Estoy aburrido de la mina esta. Perfecto. Me alegro, me alegro, me alegro mucho. Tengo un uso para ti. No, claro que no fue por tu protocolo de cocina. Bien. Perfecto. Mantén un ojo en mi tripulación. En este barco puede ser confiado. Estoy pregunto a ti para mirar mi batalla. Miles. No es orgánico en este barco posee incluso el mayor peligro mientras quedo funcionario. Perfecto. Bien, el HK se presentó. Y aparentemente está todo bien. A ver si alguien más desea hablar. Bueno. Esto de acá que es? Imperial Fleet Command. ¿No? Bueno, vámonos a... A Corriban. Muy bien. Llegamos a Corriban. Y ahora dónde hay que ir? Bueno. Esto de acá es lo de ingeniería. Sector central. Y hay que hablar con Darth Zorri. La zorrita. La nena de... de Darth Jadus. La salida nave está por ahí. Vamos para ahí. Hay alguien que está jugando con un taladro. Me parece que lo voy a matar porque me molesta. Pero mientras tanto... Vamos a donde debemos ir. A hablar con Darth Zorri. Hermosa la nave, no me canso de decir. Hermosa. Y estamos pisando Corriban, la Academia Sith. A ver qué hay para nosotros aquí. Me muero de intriga por ver qué nos dice esta mujer. La hija de... Nuestro Señor. Nuestro Lord. Así que no sé cómo la vamos a tratar ni qué nos va a decir. No tengo idea capaz de estar enojada. Nosotros seguimos cada una de las órdenes de su padre con total precisión. Así que... No puede estar enojada con nosotros de ninguna manera. No te digo mi complacida por lo mataron al padre. Somos gente de inteligencia. Aparentemente no fuimos tan inteligentes como para prevenirlo. Así que... Posiblemente esté molesto. Vamos a la estación orbital. Bien. Y una vez en la estación orbital. Vamos a ver dónde fuimos llamados. Vamos. Muy bien. A la navecita. Opa. Cuesta buscarle la rampa, eh. No es fácil. Corriban. A ver. Qué linda animación nos tiene preparada Josh. O no. O no nos tiene ninguna animación preparada. No. No nos preparó un carajo. Mal ahí Josh. Mal la tuya. Bueno. Estamos en Corriban. Y vamos a seguir el camino. Vamos hasta la academia. Ahora, ¿no? Sí. Las ruinas sagradas. Poca gente ha podido pisar este lugar. Lindo caminito. Ya lo conocemos. Porque bueno. Hemos jugado con otros caracteres aquí. Dos seats. Manejamos. Que lo llevamos a nivel 75. Opa. Mirá ahí. Seat Academy Location. Muy bien. Me va a hacer bajar de la nave. Porque en algún momento me van a sacar del forro. No se me permite andar en nave. Ya lo sabía. Así que. Vamos a volar. A ver. Ahí hay otro dron ratón. Nos pide que subamos la escalera. Y a ver a dónde hay que ir. Para acá. Y al medio. Ay. Se me perdí el ascensor. Por poco, ¿eh? Por muy poquito. A ver. Muy bueno. Vamos a ver. Qué pasa acá. Mmm. Vamos a la derecha. Entramos en la zona. De área. Y ahí está nuestra. Comandante Yaka. Y Darth Sorri. Ciertamente. ¿Cómo? 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 vamos, 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 me quieren matar mira pidió que nos matara mira que hago y ahora los otros dos muy bien veamos pero es de las especies soy Darth Jorid, Lord of the Dark Council y sucesor a Darth Jadis escucho que estás investigando mi padre de la asciación quería ver si eres valiente creo que lo entiendo el ataque fue un test puedo sentir tus sentimientos durante la lucha creo que lo harás bien traer a estos terroristas pero ¿estás realmente seguro de que este eagle mató a Darth Jadis? qué pregunta parece que sí no prueba nada estamos de acuerdo ajá, sí podés estar en peligro bien muy bien me doy por por terminada me doy por terminada esta conversación voy a tocar la letra P y voy a buscar en Legacy creo que era aquí en Legacy Priority Transport to my ship nada a ver veamos Starship Transport de acá no no por acá Speeder Piloting Outbust Den Finn Man no no esta de acá Persona Starship necesito nivel B bueno creo que puedo lograr mi nivel 20 si me voy hasta acá a la Academia Sith vamos a ver a que se enfrentan los señores Sith y por qué no recorrer un poco este santuario del imperio ya sea donde veo ir acá siempre hubo acción es la zona ideal veamos quiero ver que hay acá muy bien perfecto cuánto me dieron nada no me dan experiencia no me dan experiencia no me dan experiencia esos desgraciados es para que no me quede pelotudeando por acá bueno volvamos entonces a la nave ship ship holo terminal muy bien era por acá a ver si alguien me puede vender algo que me interese no, acá no creo light armor vendor nada como para mí mil armor vendor nada como para mí si soy yo yo voy a perder más tiempo en este planeta y bueno volvemos a la nave me trajeron para matar unos guardias de mierda fue un paseo no tengo obviamente nada que hacer en cordevan porque mate lo que mate no me va a dar recompensa no me va a dar XP así que no me interesa aquí está claro quiero ir a mi nave tampoco hay una animación ¿qué te está pasando George? te noto un poco descuidadito con todo esto no eras así eras más ameno con nuestros esperaba una animación George perdón pero que te lo tenga que decir así en público pero tenemos al hijo de puta del taladro que a ese lo vamos a limpiar a ver digamos un paro a ver a ver ¿qué piensas de Darth Zorrid? un vigilante dos fuera bueno Darth Zorrid arrives nivel 19 y bueno vamos a elegir uno de las dos al morro una leyada bueno vamos a elegir uno de las dos vamos a hacer primero a donde tengo ganas de ir acá recomendado para mi el 19 BDN me travel to Balmorra perfecto y nos vamos a Balmorra travel now ya mismo nos vamos le vamos a Balmorra y así como llegamos salimos de la nave bueno ¿qué pasó acá? ¿qué pasó acá? no me digan que nos desconectaron del servidor otra vez porque voy a presentar una carta de quejas y fácil me cago en tu madre bueno vamos a fijarnos a ver si es problema nuestro o es problema de la red a ver déjenme ver seleccionamos el servidor no la red está conectada y funcionando sin ningún tipo de problemas me dice aquí a ver si volvemos a experimentar las mismas dificultades esta música me encanta a ver, a ver me parece que me va a decir una vez más ahí está arquitectica nivel 19 sniper adelante bien bien completamente imprevisto no no me esperaba este pero bueno ¿qué vamos a hacer? se le ocurrió resetearse en el servidor o pactearnos y bueno está desastre terroristas lideran liderado por el misterioso águila este ¿cuál es la situación? ¿cuál es la situación? bien la resistencia está secretamente bancada por la república pero el alto imperio del comando el alto comando del imperio no está convencido de que sea así o que esta información sea pública háblame de mi blanco ¿qué hacen aquí? ¿qué hacen los terroristas? yan, quien haría no es lo que está es lo que está bien es lo que está es lo que está bien Bien, perfecto para infiltrarme ¿Algo más que me pueda decir? ¿Hay más que saber? Reynald ejecuta sus asuntos fuera de la parte de un alcalde de armas Él estará esperando a ti cuando llegues ¡Mirá rápidamente en este, Cypher 9! Y mirá lo que dices Si las cosas van malas, tendrás la mitad de la planeta que te salga Bien, cuidado con lo que digo Perfecto, perfecto Un lugar hermoso, mirá como le quedaron temblando las piernas Mirála Mirála Bueno Vamos a los palos Poco menos a tener una idea de que es lo que hay acá Que es lo que tenemos que hacer Afuera de la nave Impecable Ah, acá sí tenemos una animación Me encanta la nave y no me canso de decirlo Es preciosa Balmorra Creo que ya me acuerdo de este lugar Vamos a ver qué es lo que nos dicen Qué es lo que tenemos por delante A informarnos un poco A informarnos un poco Porque este planeta Promete mucho Bal 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 Morra ¿Qué tendremos por delante? Bien La verdad Impresionante Me gusta mucho Me gusta mucho lo que he visto Me gusta mucho Me gusta mucho La trama La trama El secretismo Está muy interesante Como se plantea todo por acá Bueno Vamos a subir la escalera con la moto Como siempre hacemos No era por delante No era por ahí Debe ser por acá Tampoco es por acá No era por ahí Debe ser por acá Tampoco es por acá Quiero ir hasta Quiero ir hasta Zobrick Spaceport A ver ¿Qué tenemos acá? Bien Capitán Ray Bueno Vamos a tomar la misión del planeta No, no vamos a tomar la misión del planeta Por mi secuestro No me puedo ir a cagar Soy un oficial de inteligencia Que estoy siguiendo mi misión Todo lo demás Queda atrás Nueva entrada en el codice Lo lamento por este desgraciado Vamos a ver La M Que nos diga dónde hay que ir Ah, ahí está Ya lo estoy viendo Vamos a dejar el mapa Ah, ahí está Eh, una vueltita muy interesante Bastante pelotuda No me importa Porque estamos recorriendo el paisaje No puedo ir montado en una moto Y me tengo que meter acá en este ascensor Ah, mira vos como eres listo Ahí ya Y subí al ascensor Ascensor Lléveme ascensorista si lo hay Arquetípica La prolífica Que llega al nivel 2 Y entra a su zona de área de historia Ahí está Rinald Rinald A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es un lugar viejo Es una desgraciada Es una desgraciada La república y los terroristas Tienen personas en todos lados Veamos que tiene para contarnos ¿Qué? 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 La gente descontenta de Balmorra ¿Cómo? Para seguir Estuve estudiando las células del terrorista Bien, con el líder El terrorista llama el hombre en charge de Grey Star El terrorista llama el hombre en charge de Grey Star El terrorista llama el hombre en charge de Grey Star Y conoce todos los secretos Ellos aclaran que Grey Star trabajaba con el Eagle Pero ¿Quién puede ser seguro? Solo los líderes del terrorista de Grey Star saben la identidad de Grey Star Bueno, no puedo trabajar con él Es una complicación, pero hay oportunidades allí Tengo un hombre dentro del terrorista Es un buen hombre, sin cifero No, no, no No, no No, no Muy bien, con este uniforme del imperio creo que estoy medio regalado Pero bueno, no importa Justo iba subiendo el ascensor, me salvé de pedo Hazme ver bien, me dice la otra Qué grupete Qué grupete desgraciado Bueno, vamos para afuera ¿Dónde es que está la salida? Para allá, me dice Bien Bien Y para dónde hay que ir Dejame ver Hay que salir de esta zona de confort Bueno, salgamos Pero no es por acá, es por acá Por acá y para ahí, listo Bárbaro Y derechito para abajo Muy bien Muy bien Ahora en paso Servicio de inteligencia En el camino Muy bien Celdas terroristas Gente de rojo Esto no me gusta nada Ahí está Ahí está Obvivemos todo contacto innecesario con enemigos Infiltrémonos Larga de acá, enemigos Sí, 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 sí No, no, no No quiero peleas Sí, seguí peleando vos solito A ver ¿Qué tenemos por acá? Es para ahí Bueno Un outpost A ver qué tenemos que llegar A ver, a ver Vamos volando Ahí está nuestro contacto Y esto es muy fuerte No, no No, no No, no No, no No, no a ver a ver qué hay Ah, hay una recompensa ¿Quién eres tú? Ah, sí Bien, bien Me ha parecido claro Bueno, da una chance Está bueno eso Ajá, sí Hay que meterse en esa fábrica y traer un bueno, claro No, 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 no bien perfecto no one will know until it's too late bien perfecto sin problema es un lugar feo la fábrica estoy muy acostumbrada a lugares feos así que si me permiten voy a cumplir mi misión de clase la fábrica no está muy lejos de acá bien, a donde hay que ir derechito quieren que siga bueno a ver ya conozco el camino gracias vamos hacia allí si ustedes disparen bien bien estoy arriba perfecto bien 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 tengo que entrar por acá donde hay que ir veamos veamos es para este lado entonces sin problema sin ningún problema sin ningún problema camino camino se endereza bien bien seguimos por acá y es hacia allí a donde vamos no si bueno llegamos llegamos a la educación ah mirá ahí hay un robot ya mismo me bajé y ya mismo te voy a cagar hay tiempo de brillar con un robot menos y acá no 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 me interesa sigo de largo mmm bien esto del 5 me parece interesante muy bien me voy a poner acá exactamente donde me dicen y me voy a crouch esto es crouch take over ahí está bueno a morir droids todo no importa lo mato a simples tíos no te da ningún bono por nada y ese muere y ese perfecto ¿por qué se repite esto? no no necesito la adrenalin power acá esto no lo quiero acá esto ya lo tengo esto no sé qué es take down esto sí el disparo las patas lo quiero acá y vamos a trabar la barrita esta muy bien muy bien para dónde hay que ir para allá muy bien no, no es para acá es para acá es para acá muy bien nuestra zona de área de historia y al segundo nivel Power Generator vamos a ver que tenemos por aquí hay que localizar el PowerCop hay que localizar el PowerCop bien va a morir un Worker 2 el de 10 bien otro que murió muy bien lo tenemos por aquí que hay acá una fea caída no no queremos enfrentar esa caída tampoco queremos enfrentar droids muy bien pasamos de largo y seguimos por ahí un droid de mantenimiento perfecto perfecto no quiero desbaratar los planes del Imperio para nada ahí está tratemos de generar el menor daño posible y a ver cuál es el camino para acá N no M bueno bueno les va a tocar a este bien cayeron no quiero enfrentamientos no quiero enfrentamientos no tengo más remedio que darme la conexión ah, ah un droide técnico, un droide un droide se ve muy bien ahí se avivó ese droide un Mark 7 no, 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 tranquilo aquí, para mí, conmigo o no? casi me tiras, eh? casi me tiras, hijo de puta bien, y estudia un pasito de llegar a esa terminal que es mi destino final bueno perfecto, acá me cubro perfecto perfecto ah, mirá cuando me cubro puedo hacerlo fatal ah, mirá un vano agitirado y vos también listo gracias acá era donde venía por qué volver a la entrada? no, 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 no esto era lo que buscaba a ver qué hay acá no, no no, no 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 ajá trata de no cada uno ahora ese es el plan muy bien sí lo que lo que no lo que no así Hablado, hablado No podemos tomar más agua Y eso no va a suceder de nuevo La misión es demasiado importante para el riesgo de que el Chemisch se sienta desesperado Nos vemos cuando vuelve a Detroit ¿ok? Sanju ¡Chao! ¡Ven por él! ¡Perfecto! No quieres a Sanju O quizás no Bueno Vamos a volver con Chemistri Chemisch O esa Lo roto ahí Que es acá en Troida Taxi Troida Military Watch Ahí está Ahí es a donde quiero ir Muy bien La sonda se despachó Muy bien Hay que ir con este culo roto A ver para donde Estoy acá Y tengo que dar toda la vueltita por ahí Muy bien ¡Moto! ¡El gordo motoneta no puede parar! ¡No puede parar! ¡No puede parar! ¡Para perder! ¡No! ¡Los vamos a hacer mierda! Llegó el momento Esta es una misión de infiltración Rápido Rápido, rápido No quiero esperar No quiero demorar ¡Vale! Chemist Contame, Chemist Dicimos que estuviera bien Diciendo muchas cosas Pero yo le he pedico Realmente me preguntaba Al los materiales Si no tienes No necesitas No necesitas 어땅 ¿No? ¡P licencia! La 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 la. Parece que te acabas de salir de la fábora ¿Puedes ir a prácticamente? Tras una hora Sincer ¡Sanju Prunde Fetrir ¡Pyta y un Dróido! ¡Majja! Veamos Bien Perfecto Tengo las habilidades ¿Qué sigue? ¿Ahora qué vamos a hacer? Invisibles para los escáneres Oh, qué complicado ¿Podemos curarlos? Tiene que haber un modo de pulgar el toxin De tu pueblo Restore su sanidad Antes de antes Quizá hubo Es demasiado tarde ahora Estamos dispuestos a cortar nuestras piernas Pero todavía hay datos En los computadores de la extracción Ah, hay información ahí Hay que transmitirlo Y el sistema se ha destruido Sanju Pregunta a la alta tierra En la zona de la ciudad Puedes grabar este signo Con la botella de la búsqueda Desea pelear ¿Ahora te vas a dejarme Estar algunos escáneres imperiales? Dice el tiempo Ahora, salga de aquí Tengo unos cuerpos de poder Para pasar a la zona Y un ataque Para planificar Muy bien Bien A ver a dónde vamos ahora Llegamos a nivel 20 Y hay que ir acá Bien Bueno Nos vamos a ir para Esta misma posición Sí que sí Es contigo Y es ahora Vamos a darle A darle lo que quiere Y después, bueno Pues vamos a desarticular Esta es una misión De Infiltración Y destrucción Masiva Por lo visto Corremos libremente Entre ambos bandos Me gusta Ahora que ve a alguien Corriendo por ahí Como un bobo Les quiero recordar Damas y caballeros Que pueden reclamar Sin ningún tipo De problema Solamente buscando La recompensa Por la Comic Con 2019 De Star Wars The Old Republic Poniendo como motor De búsqueda S-W-T-O-R En Google Comic Con 2019 Reward Reward Escribanlo obviamente Con W Y bueno Van a tener acceso A Una mierda Acá se terminó Todo Si se terminó Todo por acá Bueno No en calentar Y van a tener acceso Como les estaba diciendo A una monta A un vehículo No es la gran cosa Pero Es demasiado grande Para mi gusto Pero bueno Puede andar Antes que no tener nada Ah Mirá Donde estamos Hay que meterse No No es por acá O si Si es por acá Inevitablemente Bueno Nos bajamos De la moto Y empezamos A dispararla Resistence Defenda Viva la resistence Perfecto Un momento Tenemos gente Que está haciendo este trabajo La locación está abierta Es cuestión De Seguir La ruta No Quiero ver esto Más de cerca Estoy acá Y me dice Que tengo que seguir Para arriba Por este caminito Dar la vueltita Y vuelvo al mismo lugar No 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 es por acá Lamento decirlo Pero no No es acá Donde vamos No En realidad No lo lamento No es acá Y punto Vamos a sacar El Pulsor Magnificado Subimos A la moto Y vamos A donde Tenemos que ir Que aquí No es Es una cueva Atrás De De este Complejo Militar Que tantos Problemas Nos dio En otras Partidas Muy bien Veamos Que tenemos Por aquí Es para acá Sin duda Que es por acá A ver Esta vueltita Para ahí Si, si, si Pero que ya vengo Bien Esa parte No es nuestra Esta parte Tampoco Enemigos De ellos Ahí está Esto No es nuestro Problema Si Era dentro Del complejo Mirá Y Es Por este Camino Para allá Muy bien Oh Bueno Y Baje Y Creo Que me voy No Por acá No es ¿Dónde Es el Lugar? Vamos a tener Una vuelta Larga Para dar Me parece Nos bajamos De la moto Y vamos a empezar A disparar Porque así No llegamos A ningún Lado Bueno Por acá Es por ahí Nos metimos En cualquier Lado Este Es el Camino Si Este Es el Tampoco Bien Pues Estamos Sentry Adiós Firm Commander Este Es el Camino Que Estaba Buscando Bien Me gusta Estamos atacando Una posición Eleval Eso Bueno Vamos a dar Un tiro De gracia 182 Para el nivel Que tengo Es bastante Y Me voy a Achar acá Y Vamos a disparar Y Ya que Estamos Vamos A alejar Bien Nos están Calando A pata En el Culo Pero No Bien Avancemos Ah Quedó Alguien Vivo Atrás Quien Está Acá Atrás De Ah Mirá Ahí Está Bueno Nos vamos Este Crouch Me interesó Marca Una línea De Defensa Perfecto Y Ahí Tenemos A un SIT Que Está Haciendo Todo Nuestro Trabajo Así que Bueno Me sirve Pudimos Infiltrarnos Con el Mínimo Posible De Combate Valiéndonos De Bueno Tácticas Frías Voy a Poner Esto Acá Me voy A esconder Y Esto Descoordina De Empezamos Bueno Empezamos Perfecto Continuamos Avanzando Bien Insurgente Insurgente De la Rebelión Listo Coordinamos Ataque Que no se acerque Vete Lejos Vete Muy lejos Voy a plantarme De nuevo Perfecto A ver si llegamos A ver si llegamos a los 15 Que nos pido Bárbaro Bárbaro Nueve A ver a dónde Hay que ir Es por acá Coordinemos Esfuerzos Vamos Por Delociado Muy bien Y acá Acá Vamos a llegar A los 15 Trece Catorce Y el objeto Que te Bueno Vamos a dar un golpecito Misión Cumplida Bien Se la dimos Resistencia La guerrilla Resistencia Insurgente No se ha pasado No se ha Bien Y es para acá No vamos a poder Escapar De esta realidad Así que Me cubro Vamos a flotar Esto Bueno Perfecto Muertos Todos Muerto El perro Muerte La rabia No es por ahí Acá no nos queda Otra Más que El combate A ver Para todos Hay Para todos No se dejen Estar Pueden morir De la mano De un Héroe Eso no es poco Cuando acá estoy viendo Algo raro Que no me gusta Dije mal No estoy viendo Nada raro Ni que no me gusta Bueno aquí Eso es lo que yo quería Muy bien Acá me gustó pararme Y Coordinamos esfuerzos Fuego de supresión Ahí Bien Nos cagamos a tiro A todos Muy bien Esto es lo que venía a buscar Perfecto Transmitir la información Desde acá Para varios lados Hay que transmitir Bueno A ver A ver A ver Vidente Tómate tu tiempo Tranquilo Bien 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 Necesitai Me gusta el tiempo Bueno, creo que algunos de estos datos aparecen de Greystar mismo. Orders, información drops, ese tipo de cosas. Bien. Hay una lista de colaboradores. Balmorans que han trabajado con el Empire desde el ocupación. Chemish hates colaboradores. ¿Qué va a seguir? ¿Qué crees que sus planes son para la lista? Chemish probablemente quiere hacer la lista publica. Si los colaboradores se han retirado, muchos Balmorans se han querido matos. Algunos de estos chicos son oficiales, los bosses de la fábrica. Bien, quedémonos con el listado. Adela. Bien, a cero. No podemos involucrarnos. Perfecto, me gusta. Sí, ya sé. No es mi culpa que yo le guste. Bien, me alegro. Sí, vámonos de acá. Return to Chemish or, or, or qué. O nada. Regreso con ella y punto. Y se terminó el cuestionamiento. Estoy acá para defender la democracia. No, qué democracia. Soy un agente del imperio de inteligencia. Hago lo que sí me encanta, lo que creo que es conveniente. Y si me sirve ser bueno, soy bueno. Y si me sirve ser malo, soy malo. Hago lo que tengo que hacer. A la mierda con todos. Por mí pueden irse a tomar por culo y haciendo fila. Soy una espía. Un doble agente. Y tengo un humor de mierda. Pero sí, que no me agarren con el mes porque... Está todo liridado acá. Vamos a hablar con esa. Quiero conocer al pozo este, al tipejo, al... Bien. Ah, Chimich Or. Bien. A ver, a ver. Bien. 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 ¿Qué? No es un chino humano. Hmm? No lo entiendo Chau, Dios ¿Por qué no, no? No, no, no I can't find a battlecruiser in a Starfleet They're not stupid We're only around because we take precautions The Republic doesn't know the truth either If they realized one of their soldiers was our leader They'd lock Greystar up But they are getting suspicious You need to extract Greystar from the Republic base At the Balmorian Arms Factory He's coming to join us And then? After Greystar is free What's my next move? When the job's done, lie low for a bit I don't want to overexpose you Greystar and I will set up a new safe house And contact you when we have an assignment All clear I'll get out immediately It'll be a long march to the Republic base Good luck And thanks for all you've done No, there's no way No, there's no way No, there's no way No, there's no way They're dividiados No, they don't know Who's to get involved Well, we're going to the base of Zobrick And from there We're going to take a taxi And we're going to go to Greystar And there I assume That we're going to take it We're going to take it Yes? He has many things to answer He has many questions to answer So let's go for it Interesting That's a beautiful part That's a beautiful Oh, that's a beautiful thing 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 Well, let's see The Mr. Taxista Let's see what the map tells me The map tells me The Mr. Taxista Where is the Taxista? Ah, there Mr. Taxista Let's see I want to go Yes, here To the most close That I can leave The travel route is confirmed Good 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 Very good Let's see A ver Y hay que seguir la pista Y hay que seguir la pista A ver a donde nos lleva Que complicado que es esto por favor a ver, a ver, llegamos al destino un lujo mira y el objetivo es hacia si, entonces ya lo estamos haciendo muy bien, pequeñaja estamos lejos de nuestro destino, pero bueno vamos para ahí ya somos nivel 20 ¿dónde están los líderes de resistencia? vuelve a Drummond Kass, donde te perteneces en Drummond Kass no me interesa nada de eso esto no es un viaje turístico por lo menos para mí no, ¿no? digo, trabajando como doble agente está muy interesante porque podemos hacer la cagada que se nos cante y todo es para mantener el secretismo mmm bien, a ver dónde vamos bárbaro casi, casi a ver, es para allá, ¿no? sí a ver, sí, para ahí y va a volar a la derecha bien queremos seguir la pista bien se va a liberar el espacio y ya tenemos acceso a nuestro punto de misión que es ahí bárbaro es como si fuéramos un yado más o menos para acá listo nadie vio nada y nos metió bueno, vamos qué es esto ah, un objeto de Lord Lord oh, un set un objeto de control no me importa los detalles así que las luces bien hay un robot hay otro robot destruido ahí está vamos por atrás de las cajitas no quiero sorpresitas de ningún tipo ah, bueno no tenemos más remedio que enfrentarnos pero nos agarraron la puta que los parió bueno en algún momento se va a tocar BASMIL Industrial Droid a desarmar robots bien pero no ya la cagamos y es una banda ingeniero lo murió otro más que va a morir y un dueño asesino un dueño asesino un dueño asesino que está por cantar flor como se dice por acá cuando nos referimos a morir a ver a ver nos queda un recorrido todavía a ver si podemos evitar a estos no 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 pudimos nuestro ingeniero demolicionista muy bien vamos a morir factory war Perfecto, vamos a nuestro objetivo Cypher 9 Arquetípica Con su nuevo título Acá hay más estado, si no me equivoco Cypher 9 Ahí hay un enemigo de otro No es nuestro problema Y esta escalera nos va a llevar a donde debemos de ir A no perder el tiempo Bien El camino nos lo despejaron Vamos volando entonces, antes de que respawmen Ahí está el ascensor, desgraciado Acá está Hay que infiltrarnos a la fábrica de armas o almorrana Tiene una zona como almorranas Bien, ¿y esto qué es? ¿De Saddle Legacy? ¿Quién es esta? Sid Sorcerer Muy bien Y es para allá que hay que ir A ver cómo No nos queda más remedio Bueno, gracias Sid Sorcerer Bárbaro Quédate con los XP Quédate con todo No me interesa Yo sigo de largo Opa, ¿esto qué es? No, no quiero volver a la entrada A ver, no A ver dónde hay que ir Para allá Bueno Para allá vamos Ahí hay uno que está indeciso No sabe para dónde No sabe para dónde quiere ir Nosotros nos estamos infiltrando en la base enemiga Atento al grupo A ver A ver Y por aquí hay más, ¿no? A ver Sí Sí, es por acá Y para ahí Bueno Atentos todos Es para ahí Bien Nos metemos en la base Nos infiltramos No es nos metemos No somos cualquiera Bien Complejo administrativo Bueno Acá me voy a bajar Me voy a cubrir Voy a dar Indicaciones Y empiezo a disparar Con ganas Invasor republicano Perfecto Nárga de historia All right Make me look good Bien Vamos a hablar con Estrella gris ¿Y dónde está la estrella gris? Para ahí Bueno Me voy a Acá Esto de acá Factory Administrator Un disparo certero Y preciso Bien No es la posición Más linda Para combatir Pero Es sin duda La más efectiva Adiós 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 Vamos a dar instrucciones Apuntamos Ah Mirá Fuego No Fuego Con tensión Este Cargamos Bombazo Bien Administrator Officer Perfecto Dibujo Impecable Llegamos Llegamos A nivel 21 Bueno Nos ocultamos Nos agachamos Narcamos Este Fuego De contención Al heavy Bot Muy bien Perfecto Unos Pocos Tiros Más Y Estamos En el Tiro Llegado Bien Que nos Cubre Nuestra Healer Impecable Avanzamos Bueno Un grody Ahí Vamos A activar Los altos Pero No Más Bien Bien Si 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 Tu Tambien Vas a Dar Ataque Por Atrás Y Cual Es Nuestro Objetivo Este De Acá Grey Star Bien Bien Eso es un bicho raro, ¿eh? ¿Y tú? Bien Ah, mira Bien, perfecto Bien Él es un peligro para la gente Casi un peligro cerca Bueno, bueno, sí, sí, sí No importa lo que pase hoy Greystar, no te puedo matar No puedo matarte, Greta Bueno, te toca morir No, para, 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 para Quédate quietito Ahí está, Greystar, vas a morir Actualmente, te toca Sí Bueno, es que no tenés un healer que te asista No te sientas mal Moriste Hay que volver con Licker Renan A Sobric Muy bien Perfecto Van a estar muy enojados todos Muy enojados Pero bueno, es lo que hay Qué pasará ahora Ya averiguamos De qué va la historia Ya sabemos Cómo proseguir O vamos a enterarnos Enseguidita A ver a dónde tenemos que ir ahora Acá mismo Acá mismo Doblamos a la derecha Bien, y una vez más a la derecha Volvemos a nuestra base Y llegamos al objetivo No, no, maldito ascensor Se me escapó por nada Bueno Uff, qué partidita Qué jugada Muy bien, me encantó Bueno, vamos Bueno, un blanco en todo Hacía muchos años Que había estado ahí Bueno, conversación Hay mucho, pero eso I'm glad I can make storytime entertaining Indeed, indeed We intercepted unusual communications From the Republic forces Alluding to one of their people Being assassinated Mm-hmm Well, before Sanju Paine died He sent us some fascinating data We put the pieces together And realized that you'd Killed Greystar What the hell is there It wasn't an easy job But it was necessary Without Greystar The surviving terrorists Will run amok For a few weeks me parece barro eso que hay sobre el aguila bien perfecto comprendido hasta luego Keeper ¿what? ¿qué? ¿qué quieres decir? Darf Jadis fue asesinado en su watch ah, pero ahora no hay tiempo para discutir la política te mereces un momento de celebración y tengo trabajo muy bien muy bien gracias me parece bien que me alegra que estés contenta bueno, ahora sí siendo ya nivel 21 creo que tenemos acceso a el transporte hasta nuestra propiedad no hay nada ¿no? a ver personal starship ahí está lo compramos bien y tocamos la letra P nos vamos a legacy y acá está transporter to personal starship que era lo que estábamos buscando el resto ni nos va ni nos viene lo vamos a comprar porque es una costumbre para todas nuestras cuentas para todos nuestros este juegos y bueno ahora la cosa se está poniendo más fácil una shuttle por favor bien acá dice que los jugadores free to play no están este de una otra vez o no no tienen permiso para usar ciertos sistemas incluyendo la customización de Kitsi y demás cosas por suerte somos suscriptores así que gozamos de todos los privilegios veamos que nos dice el holocomunicador otro ataque un ataque un ataque un ataque un ataque no sé el Eagle solo necesitaba una célula para bombar el dominador y assassinar Darth Jadus para lo que viene usa el todo terren network ah caramba prosiguiere prosiguiere un ataque de alguna forma pero ¿es un laser un virus no sé no hay para hacer en el momento hay que destruir la red de lo mismo bien comprendido hay que eliminar redes de terroristas cuéntame muy bien ahora destroy the enemy perfecto lo aceptamos logro desbloqueado que tenemos en misiones Narjada muy bien alguien quiere hablar en este momento o callar tenemos el galaxy map a calillo que como siempre tiene ganas de conversar vamos a hablar con él a ver qué nos dice calillo contame me estás distraído pensando en tu casa ¿dónde es tu casa? ajá de las regiones sin polar bien rota ataca casi que hace mierda stone ah mira caramba caramba me da una linda reputación tiene tu familia obviamente o si no ya si es una guerrera un lugar para vos en la galaxia civilizada es imposible que no la veo tenías que ser dura no me querés aburrir podemos hacerlo nuevamente como no veamos la sumisión del demonio perfecto hk ¿dónde estás hk? acá está mi hk ¿cómo está mi robotito lindo? a ver cuéntenme cuéntenme cuéntenle la arquetípica la arquetípica ¿qué le pasa? y estuviste mucho tiempo apagado y bueno te perdiste muchas cosas te sorprende que esté todavía de pie el imperio si falló el imperio en matarlos enemigos si el acuerdo de paz fue una mierda estoy de acuerdo contigo bien si el imperio es más poderoso ahora y están resistidos motivados para resistir si bien mejor matarlos que dejarlos respirando así si necesitamos un experto como vos bien bien ajá cuéntame más al respecto ahí va qué interesante perfecto seguí estudiando sobre eso liquidando dijo Yuya, es la hora de retirarnos ¿por qué? porque, bueno, se terminó la acción aquí, esto ha sido todo por hoy, no podrán quejarse tuvimos mucho que hacer en esta partida espero que la hayan disfrutado si así fue, les pido por favor nos den un like, un me gusta, nuestro canal Asogador, pueden hacerse amigos si lo desean, en Facebook y aterrizar, si es de vuestro agrado, en el aeropuerto e Instagram, que está exclusivamente dedicado para ustedes, espero que les haya agradado les envío un fuerte abrazo, como siempre les digo, salud, larga vida y prosperidad a todos y que la fuerza les sirva bien será hasta nuestra próxima partida aquí, en este mismo canal, ¿cuándo? y pues, como siempre, a las 12 en punto de la noche, van a estar viendo un nuevo capítulo de Star Wars The Old Republic Onslaught hasta luego mis amigos, nos vemos en exactamente 24 horas